Habitantes de la Casa de los Famosos podrían estar a punto de perder, por tercera semana consecutiva, la prueba por el presupuesto semanal para la comida. Desde el pasado martes 20 de junio, los integrantes de la Casa de los Famosos México deben cumplir con una nueva prueba por el presupuesto semanal. Recordemos que las dos primeras semanas de forma grupal no pudieron lograr con éxito dichas pruebas, por lo que esas dos semanas han contado con poco porcentaje para la comida, lo cual ha provocado una que otra pelea entre los habitantes. Sin embargo, desde el pasado martes, los famosos tuvieron que realizar una sexy sesión de fotos. Esta prueba lleva por nombre Sexy Calendario. Y aunque los dos primeros días se ha realizado la prueba sin ningún contratiempo, es ahora Sergio Mayer quien se mostró visiblemente molesto al no querer cumplir con todos los requisitos que la prueba exige para poder superarla. Esta prueba lleva como temática los signos zodiacales. Por tal motivo, este 22 de junio, los últimos habitantes, Bárbara, Raquel, Sergio y Paul Stanley, tenían que cumplir con el reto. Sin embargo, a Sergio Mayer le tocó el signo de Géminis, el cual simplemente tiene unas máscaras. La jefa colocó una carta con las indicaciones y estas son muy claras. Sergio Mayer tiene que realizar la sesión fotográfica en compañía de una mujer y completamente sin ropa. Situación que puso entre la espada y la pared a Sergio Mayer, pues aseguró que no quería realizarla completamente sin ropa por sus hijas y su familia. Y además, no se siente cómodo con la pareja que le tocó, pues al parecer la sesión de fotos la realizará con cerca. Ante esto, durante una plática con Poncho de Nigris, Sergio se sinceró y aseguró que no realizará la prueba tal y como la jefa lo está pidiendo. Y si esto ocasiona que los famosos pierdan el presupuesto, esta situación lo tiene sin cuidado. Sergio aseguró que sus hijas y su esposa son más importantes que cualquier presupuesto y que no le importaba si los habitantes se quedaban sin comer durante una semana más, pero que él no estaba dispuesto a quitarse el calzón para realizar la sesión de fotos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.